Encontramos toda una joya de restaurante escondido en Morelia, se llama 45 grados la esencia del norte Este lugar sin duda alguna te va a encantar, tiene un ambiente muy acogedor y un área especial para tus peques Además que aquí hay que encontrar los flores cortes y misología de toda Morelia Nosotros para comenzar nos fuimos un gin tonic y una lengua en salsa verde que era toda una chulada Después nos fuimos una hamburguesa, un ribeye y un tuétano que no tenía un ploje ni toro Ya por último y para el empante y para cerrar con ploches de oro nos fuimos un cheesecake que estaba brutalmente delicioso Así que ya te la sabes y no dudes en venir porque aquí te llevarás toda una experiencia gastronómica Sígueme para nuestras sablosas recomendaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!